El software funciona de forma automática recibiendo todas las mamografías que se han realizado y a partir de ahí es capaz de ordenar esas mamografías adjudicándoles una puntuación. Esa puntuación varía en función del grado de sospecha de que haya malignidad, es decir, por ejemplo, de 0 a 10, pues todas las mamografías que estén por debajo de 7 tienen una probabilidad muy baja, casi inexistente, de que tengan un cáncer. El 8 y el 9 son pacientes que pueden tener una probabilidad un poco mayor tener un cáncer y las que tienen 10 seguro o muy probablemente tendrán un cáncer. De tal manera que los dos radiólogos empiezan su lectura o su interpretación de estas mamografías por las más sospechosas, no demorándose así el diagnóstico de las pacientes que realmente lo necesitan, que son las que tienen cáncer. El segundo punto sería que el software de inteligencia artificial actuara como uno de los dos radiólogos, es decir, sustituyendo a uno de los dos radiólogos. De esta manera, como faltan radiólogos, lo que haría sería cada mamografía es interpretada tanto por el software de inteligencia artificial como por un radiólogo especialista en mama. Y con ello liberamos también de la carga de la necesidad de este segundo radiólogo. Además, el software es capaz de marcar las áreas o de limitar las zonas que ve más sospechosas, de tal manera que el radiólogo que esté interpretando estas mamografías es capaz de ahorrar mucho tiempo en revisar imágenes que a lo mejor no son nada y es capaz de centrar su atención mayoritariamente en las zonas sospechosas. La tercera forma sería que el software actuara sustituyendo a los dos radiólogos de mama, aunque esta opción a día de hoy no se está dando porque todavía no es viable, es decir, hay una responsabilidad legal que nosotros, los radiólogos de mama, asumimos al interpretar estas mamografías.